Pasi Yeah Me dice quizá Tal vez no me quiere dar cuela Hay fontesto, verde, celda De tu amor estoy preso, celda La vida es dura como un reloj Verdad, yeah Me tiene en huelga y eso pesa Más como jet lag Tú tienes el corazón frío como froyo Sube y baja, tú como yo Yo no soy malo, pero tú me ves como un villano Como yo, 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 yo estaba en olla Salí del hoyo, tú estabas ahí Dándome apoyo, ahora me odio Hay muchos peces en el mar Y eso me tiene mal Sabiendo cómo eres y lo bien que tú sabes nadar Y hablándote, claro, si no es por ti Yo ni quiero pescar Yo boto la caña, tomo roncaña Solo por ti me pongo a mezclar Champagne, boca, tequila, mezcal Mi corazón hace tum-tum Si te veo llegar, cuidado, pum-pum Si te van a tocar Que eso es mío, todo esto es tuyo No hay más nada que buscar Y yo sé que da mucho miedo volver a empezar Májá, eso es normal Májá, pero las fotos no las vayas a borrar Májá, esas heridas con el tiempo va a curar Májá, tú del pasado no me vayas a preguntar Nájá, yeah Mensajes verdes pa' este aspecto Me dejen sin todos mis textos Tú la musa de Tomy Te voy a pasar un porciento Me preguntan por qué la amo Sonriendo con texto Porque me siento en casa Cada vez que lo meto Ya no prometo Porque las acciones hablan más Eso lo entiendo Todos los días Tú haces más de un día Es que a mi cabeza corriendo Y es difícil vivir en paz Cuando el mundo siempre está viendo Solo contamos dinero Yo no cuento nuestros secretos Todos nuestros momentos Yo a nadie le cuento Eso es algo que es nuestro Parece un serpiente Tú con tanto veneno No me digas que me amas Cuando los dos sabemos que no No me digas que me amas 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 No me digas que me amas